¡Uno! ¡Uno! ¡Hagan, Glenn y Tuchey! ¡En un año! ¡En un año, tres! ¡A promoción, vas a suscribirse! Dicen que v daughters de Mexico ... necesito... ... que tengo a reconocer las estrellas They're on the list A las alunas, a mi las estrellas, las voces, aunque no tenga fortuna, me quedo en tu amor. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te aboré, y olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te aboré, 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 ya te aboré. Mi corazón te escogido, y yo te aboré, ya 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 te aboré Gracias.